Música Nos encontramos en la comunidad de Ánimas Quiero decirle que estoy bien contenta, bien agradecida con nuestro señor gobernador por esta gran obra que se va a realizar, que inicia el día de hoy Desde que andaba en campaña le solicité el apoyo para el puente de Ánimas a Moles y pues mire ya hoy se ve todo cristalizado Es una obra de un puente peatonal que va a tener un costo alrededor de 7 millones de pesos de los cuales nuestro municipio va a aportar un millón de pesos y el resto el gobierno del estado También agradecer mucho a la secretaria Larki Ana Rosa por el apoyo que siempre nos brindó y siempre el buen recibimiento tanto de ella como el ingeniero subsecretario, el ingeniero Cortés Siempre de muy buena manera recibiéndonos Yo creo que es muy importante la seguridad de nuestra gente, de nuestro municipio Al tener un buen puente la gente pasa con mucha seguridad Cuando se han venido las lluvias, que se juntan el río San Juan, el río Nazas Haga de cuenta que el agua llega hasta topar el puente y no sé, por ahí se veía que hasta lo hace bailar, lo mueve, lo volca Entonces es muy importante que se cuente ya con un buen puente Como todos sabemos, la necesidad de recursos y de obras está en todo el estado Aquí a nosotros nos toca venir a supervisar las obras en los municipios que se están dando ahorita Aquí por gestión de la presidenta ya teníamos tiempo No le digo meses, tenemos años viniendo a este tipo de obras a revisarlas Nos tocó venirlas a revisar en época de lluvias Por eso es la necesidad de hacer una construcción de un puente nuevo Con especificaciones diferentes que nos ayude a tener una mayor seguridad No, 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 está contento todas las ánimas Y llamóles todos, cómo no El servicio que tenemos está completamente en malas condiciones Era peligroso Peligrosísimo, qué barbaridad Y va al menos muy a lo personal y al nombre de mis compañeros Estamos muy agradecidos con ello Muy agradecidos con la presión ¿Por qué? Porque ha gestionado y ya se nos va a hacer realidad A la presidenta en primer lugar, porque ella lo gestionó Y en segundo, al señor gobernador, que los haitaba Es el primer puente que conseguimos Yo ahora les mencioné que en esta administración íbamos a tener varios puentes Creo que se nos van a cumplir Porque vamos a seguir tocando la puerta para lo que sigue Pues es el aniversario del ejido Ajá, de Amoles Y pues es un gran regalo para ellos Y pues para todos, ánimas, Amoles Sí, les quise traer este regalo Ya que ahorita están de fiestas Y pues para que la gente platique y vea que es una realidad A nuestro señor gobernador, muy agradecida con usted señor gobernador Por todo el apoyo y el aprecio que tiene a nuestro municipio de Rodeo Y a mi persona, yo sé que usted es un gobernador cercano a la gente Que le gusta que la gente esté segura Y pues no hay palabras para describirle todo lo que usted está haciendo para nuestro municipio Un abrazo de mi parte y que Dios me lo bendiga siempre Y le multiplique ese recurso que tiene para que nos siga apoyando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!